Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Ahora vamos a ver la siguiente luz. Esta es una luz Fresnel, también de marca Fluotech, pero la referencia es Vega Luz Studio LED Daylight, o sea, luz día. Esta luz viene igual con las banderas, los espigos para poder ajustar a los accesorios de fotografía y tiene adicional al panel un motor que nos ayuda a manejar Fluid y Spot. Ese motor es interno y es eléctrico de la luz, pero a diferencia del panel LED, no nos deja cambiar de temperatura. Esta es una temperatura fija de 5700 grados Kelvin. También podemos manejarla por DMX, tiene la dirección de ladres, y podemos dejar los puentes de corriente entre esta luz y otra de la misma referencia. También cuenta con un dimmer de 0 a 100, en donde apagamos en 0 y full potencia la luz en 100. La luz, como se va a entregar en el almacén de fotografía del centro de medios audiovisuales, viene con las banderas tradicionales y con estas banderas pequeñas para poder hacer más precisa nuestra iluminación. El espigo para poder ajustar a todos los accesorios de grip que tenemos, una perilla para manejar el tilt, tilt up y tilt down. Y estas luces tienen un cable de poder especial, que igual va conectado en la parte de atrás. Retiramos un seguro, que hay que jalar hacia atrás, giramos hacia la izquierda el cable y retiramos. Este cable, como podemos ver, tiene dos muescas que entran en unas del mismo tamaño que tiene la luz. Ingresamos por ahí y giramos a mano derecha hasta que suene el clic de ajuste. Una vez esté ajustado, podemos proceder a prender. Esta entrada que vemos aquí a mano derecha del cable de poder es una idéntica, pero la función que nos va a cumplir es enviar corriente a una luz que podamos tener anclada a esta. Esta luz también tiene el panel de control atrás. Como podemos ver, tiene un panel LED donde nos va a aparecer la información que nosotros estamos modificando. Cuatro pulsadores, menú, enter y las flechas hacia arriba y hacia abajo. Una salida de corriente, una entrada de corriente, una entrada de cable DMX y una salida de cable DMX, al igual que el interruptor de encendido y apagado. Para poder acceder a los menús, oprimimos menú, nos va a aparecer el menú y hacia arriba o hacia abajo vamos a encontrar los diferentes menús. En este vamos a encontrar el address, que es para la dirección y poderlo conectar a un DMX. El dimmer, subir y bajar la potencia de la luz. Zoom, que nos va a manejar el flood y el spot. Set, run, que es para poder mover la luz ancladas a otras, dependiendo si está en DMX o como una esclava. Entonces vamos a acceder al address primero. Entramos con enter y podemos ver que de igual manera nos va a manejar desde una dirección de 001 hasta una dirección de 512. Esos son los números que le vamos a indicar al DMX cuando conectemos la luz y que se puedan comunicar. Regresamos al menú inicial, address, y cambiamos hasta llegar a dimmer. Entramos con el botón de enter y vemos que la luz se enciende. Nos encuentra en el dimmer 100. Podemos bajar el dimmer de igual manera hasta 0 para que la luz esté totalmente apagada o vamos variando la potencia de la luz hasta que encontremos la deseada. Si queremos la luz en full potencia, dimmer 100. Volvemos al menú, cambiamos, zoom, que es para cambiar flood y spot. Entramos y encontramos que 100 a 0, en donde 0 es con el ángulo totalmente cerrado y 100 el ángulo totalmente abierto. Mientras hacemos este movimiento podemos escuchar y sentir como el motor que se encuentra en la parte de abajo de la luz mueve el bombillo hacia adelante y hacia atrás. Debemos esperar que cargue y haga silencio para saber que la luz ya está en la posición que nosotros deseamos. Salimos al menú de nuevo, encontramos el menú set, el menú run, entramos al run y le damos de qué queremos, DMX o slave, esclava. Tenemos esas dos opciones para manejar la luz. Salimos de allí, menú de nuevo y para prender la luz entramos al menú dimmer. La luz se enciende inmediatamente, nosotros estamos en ese menú y podemos bajar y subir la potencia para manejarla como queramos. Para poner y quitar las banderas correctamente de esta luz debemos primero cerrar las banderas. Para mayor facilidad de movimiento de nosotros, cerramos los cuatro lados. Podemos ver que hay un seguro aquí arriba que es el que sostiene las banderas o al menos la ajustan a la luz. Levantamos ese seguro, cuidamos de que no se vaya a caer y levantamos las banderas. Así fácilmente las banderas ya están libres de la luz. Para ponerlas debemos seguir las guías que se encuentran en los costados de la luz y ponerlas sobre este aro que están las banderas. Ajustamos el aro a esas guías, dejamos descansar las banderas allí, levantamos el seguro, empujamos las banderas un poco hacia atrás y bajamos el seguro hasta que las banderas estén ajustadas. Y allí ya podemos manipularlas, abrirlas e iluminar a nuestro gusto. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran 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 Pol